Música Buenos días, Stenith, para ti y para todo el equipo de Primera Página y por supuesto a nuestra fiel audiencia complacida de saludarles a esta hora desde el Estado Nueva Asparta, continuando en esta transmisión especial a propósito de las celebraciones del Día de la Virgen del Valle y es por eso que hasta ahora nosotros seguimos compartiendo con todos ustedes parte de los testimonios de fe de los devotos que año tras año cumplen con el compromiso y la tradición de venerar a una de las imágenes más antiguas de nuestro país como lo es la imagen de la Virgen del Valle es por eso que hasta ahora yo me encuentro en compañía de Grisel del Valle González bienvenida a este espacio que nos cede de Primera Página para compartir esta devoción yo quisiera que tú compartieras con todos nosotros tu historia ya tu nombre da cuenta de tu fe que pudiésemos decir que ya es generacional acá en esta región de nuestro país Hola, buenos días, mi nombre, como bien lo dicen, mi nombre es Grisel González de segundo nombre del Valle esta devoción nace a mi, gracias a mi madre, desde muy niña, ella me cuenta que me ofreció a la Virgen desde el vientre tenía problemas para tenerme y quería tener una niña pues entonces desde allí ella comienza con su... y me inculca esa devoción y así crecí, de verdad que desde muy niña siento la presencia de la Virgen siendo adolescente, recuerdo y todavía tengo una imagen en mi cuarto de mi Virgen del Valle donde le hacía carticas, ¿verdad? para... diciendo, pidiéndole pues y siento que en cada uno de esos momentos ella me ha cumplido ¿Qué le escribías en ese entonces? Bueno, de adolescente, que quería mis 15 años, que... cosas de nosotras y sí, sentí que ella está allí conmigo, que si quería el cabello no sé, así y... sentía que una amiga yo no tengo... me crié con puros hermanos soy la única hembra de mi familia por parte de mamá y papá y... y siempre he sentido la presencia de mi Virgen pues una vez que mi mamá me trae aquí al Valle veo el museo, donde veo tantos vestidos que le han ofrecido la veo tan hermosa ella aquí en su capilla y me nace de que quisiera que ella... este... luzca un vestido ofrecido por mí por ese agradecimiento a que me ha acompañado toda la vida y es por eso que el día de hoy te tenemos acá porque es importante explicarles a nuestra audiencia que tú, pues, mandaste a confeccionar el vestido que hasta el día de hoy luce la patrona de Oriente yo quisiera que tú explicaras primero por qué haces esto, en gratitud a qué mandas a confeccionar este vestido y si pudieses detallar, porque ya nuestro equipo de producción tiene imágenes de este vestido que luce la patrona de Oriente si lo pudieses describir, es blanco con dorado además veíamos imágenes del divino niño, del santísimo sacramento pero quisiera que fueses tú quien compartiera con nuestra audiencia este manto en particular bueno, este... lo ofrecí una vez que entro a la universidad le pido porque somos para la familia humilde y le pedía mucho a ella que quería graduarme en la profesión que deseaba que es ingeniero de petróleo y así fue pues entonces le prometí que con mi primer suerdo o con uno de los primeros suerdos que tuviese el regalo iba a ser para ella y fue eso del vestido de verdad que no conocía ni cómo la vestía, ni quién la vestía ni cuáles eran sus diseñadores y poco a poco me fui empapando pues cómo era la... qué era lo que debía seguir para cumplir con esa promesa gracias a Dios me puse en el camino vine aquí al valle, pregunté me puse en el camino al señor José Gregorio Valencia que fue el diseñador de ese vestido lo saludo desde acá él de verdad creó esa maravilla en conjunto con su equipo porque tiene personas que emborda también lo ayuda al diseñar y yo le conté un poco de mi historia y él comenzó, bueno, vamos a hacer lo del niño porque fuiste ofrecida de muy niña Dios, la Virgen siempre te acompañó desde allí desde muy pequeña luego el ángel que... el ángel tiene encima lo que es la... las letras de la Virgen del Valle pues como que él estuvo siempre allí también acompañándonos y en ese camino y que fue el que anunció pues a Jesús desde muy niña María con 15 años de edad ella aceptó pues esa misión y sí les digo desde ese momento admiro a mi Virgen del Valle porque solo con 15 años dijo que sí pues dijo que sí a una dura tarea yo a nosotros ya nos corresponde ya regresar este contacto a Caracas pero yo me atrevo brevemente a preguntarte y que cierres con tus palabras lo que a tu juicio representa la Virgen del Valle no solo para el oriente de nuestro país sino para toda Venezuela tú vienes del estado Sucre pero sí quisiera conocer que describieses eso que siente el venezolano por esta advocación mariana bueno la Virgen María y hoy en especial la Virgen del Valle que es la devoción que tengo y les digo que es una mujer ejemplo a seguir como les comenté dice sí y no todos hacemos eso para dar nuestra vida a los demás y ella dijo sí algo que nosotros no nos desprendemos de muchas cosas y ella a pesar de que estaban la iban a señalar ella no miró eso y siguió adelante y dio testimonio de a todo el mundo y es como te expreso de que hoy en día es el testimonio más grande la mujer más ejemplar que puedo tener en mi vida sé que no ninguna de nosotras vamos a a seguir eso verdad porque el amor infinito que ella sintió para darle sí y darle la luz al mundo que fue Jesús es algo inexplicable y ustedes saben cuál fue la vida de María y de Jesús todo lo que ella sufrió creo que ninguna de nosotros lo habríamos hecho bien Grisel muchísimas gracias por compartir hasta ahora parte de tu testimonio de fe que además resaltaba esta fiel devota de la Virgen del Valle esa es sinónimo de fuente de luz de guía espiritual de amparo que representa para todos los venezolanos quizás en las situaciones más exigentes de la vida esta advocación mariana de la Virgen María en su advocación de la Virgen del Valle nosotros vamos a permanecer acá hasta este sábado 8 de septiembre dándole cobertura a toda esta programación eclesiástica importante recordar que este sábado iniciará la programación a las 12 de la medianoche con la misa de gallo a las 5 de la mañana será la misa de aurora y a las 9 de la mañana será la misa central que en esta oportunidad estará oficiada por el nuncio apostólico Monseñor Aldo Jordano esto a propósito que todos los obispos venezolanos tendrán este encuentro con el Papa Francisco el próximo 10 de septiembre ya se encuentran en Roma nosotros pues permaneceremos acá gustosos de ofrecerles todos los detalles de esta celebración mariana que nadie